Los científicos tienen un mensaje claro. Para 2050, nuestro planeta deberá haber reducido a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para mantener el calentamiento global inferior a 2 grados. Superar los 2 grados de calentamiento global causará daños irreversibles al planeta. ¿Pero qué quiere decir cero emisiones netas? En pocas palabras significa do our best, remove the rest. Estas son las cifras que manejamos hoy. El mundo emite actualmente unos 40.000 millones de toneladas de CO2 al año. En solo 30 años, a partir de ahora, las emisiones mundiales deberán ser cero. Así, lo primero que debemos hacer es doblar nuestros esfuerzos para reducir las emisiones. Do our best. No es suficiente con cambiar todas nuestras bombillas por LED. Sin embargo, ciertas emisiones son muy difíciles de eliminar. Parece que en las próximas décadas aún tendremos emisiones inevitables. Entonces, si el mundo no puede llegar a cero, ¿ese es el final de la historia? ¿Hemos fracasado ya en el objetivo de los 2 grados? No, porque aún podemos lograr el cero neto. Y cero neto significa que cualquier emisión inevitable se compensa con la misma cantidad de emisiones negativas. Remove the rest. Pero, ¿cómo funciona? Para producir emisiones negativas, necesitamos extraer el CO2 que hemos emitido a la atmósfera y almacenarlo permanentemente. Esto se denomina remoción de dióxido de carbono, conocido como CDR o Carbon Removal. Existen planteamientos naturales y técnicas para eliminar el carbono. Como, por ejemplo, cultivar un bosque en tierra sin madera. O filtrar el CO2 directamente de la atmósfera y almacenarlo en formaciones rocosas bajo tierra. Los expertos estiman que se necesitarán miles de millones de toneladas de emisiones negativas para mantenerse en el camino de las emisiones netas. Lo cual podría mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados. Esa cantidad aumenta cuanto más tiempo esperamos para tomar medidas serias. El problema es que las técnicas de eliminación de carbono aún no se han implementado a gran escala. La industria de remoción de carbono está en desarrollo. Entonces, ¿cómo pueden las empresas y los particulares ayudar al planeta a alcanzar el cero neto? Muchos queremos asumir la responsabilidad de nuestras emisiones. Podemos lograrlo emitiendo la menor cantidad posible y compensando aquellas emisiones que son inevitables. Esto se hace a través de la compra de compensaciones de carbono por cada tonelada que emitimos. Así, pagamos a otros para que eviten sus emisiones por nosotros. Pero si nosotros emitimos una tonelada y se evita emitir una tonelada en otro lugar, aún se sigue emitiendo una tonelada a la atmósfera. Por ello, este tipo de compensaciones no es suficiente para alcanzar el cero neto. Necesitamos ir más allá y comenzar a compensar mediante la eliminación de carbono. Por cada tonelada que emitamos, otra tonelada deberá extraerse y almacenarse de inmediato. Así, nuestra huella de carbono será realmente cero neta. En la actualidad, la compensación de emisiones mediante la eliminación de carbono es mucho más cara que la convencional. Pero que este proceso tenga un precio resulta positivo. Así, ponemos un precio al carbono. El precio supone un buen incentivo para reducir nuestras emisiones siempre que sea posible, antes de poder compensarlas. En Swiss Re somos conscientes de los riesgos y nos tomamos en serio el conseguir un mundo más resistente. En 2019, Swiss Re se comprometió a lograr cero emisiones netas en todas nuestras ofertas e inversiones de seguros para 2050. Para nuestras propias operaciones, nos hemos comprometido a lograr cero emisiones netas a partir de 2030. Nos apartamos de la compensación de carbono convencional y apoyamos proyectos de eliminación de carbono. Como reasegurador global, podemos desempeñar un papel vital en avanzar la ambición cero neto, más allá incluso de nuestra propia industria. Así, juntos, let's do our best. Remove the rest.